hoy es miércoles dieciséis de junio del dos mil veintiuno and we are in the unit a things we do estamos en la unidad 8 things we do en las cosas que nosotros realizamos dice así you have to see questions vamos a ver preguntas en este tiempo te voy a compartir mi pantalla para que veas no saquen nada todavía dice así ustedes saben que tenemos ocho pronombres personales i you he she it we you day si van casi siempre acompañados del verbo to be que es am are y is en forma conjugada ok todos los pronombres deben de llevar una acompañante así que en el verbo to be ya conjugado debe de ser am are is ok bueno los vamos a utilizar para hacer preguntas en presente progresivo y dice are you singing lo mismo que te decía estos días el verbo to be va al principio y en pregunta el verbo principal que sin cantar debe de llevar la terminación ing aquí te lo estoy marcando en azul si no lleva al principio verbo to be y no lleva al final el verbo ing entonces no es un presente progresivo te lo digo y te lo aclaro porque muchas veces se les olvida poner la terminación emiliano y es muy importante la terminación ing dime naomi me trabo la pantalla ok luego así pasa cuando está fallando el internet de momento se para y este después ya reacciona ok hay que dar un espacio unos minutos no te preocupes si te llegarás a salir de la sesión sé que tienes fallas y aparte el vídeo se va a subir o en el transcurso del día para quien no pueda ingresar en este momento pueda verlo en la tarde ok dice así are you singing yes i am o no hay nada estás tú cantando si si es yes i am y si no es no hay nada ok vamos a escuchar lesen pongan atención al audio para que escuchen la pronunciación are you singing yes i am no i'm not ok this is the first second listen escuchen la siguiente is he singing yes he is ok aquí cambia el pronombre ya no es she is he is he singing yes he is si si está cantando is she singing no she isn't is she singing ella está cantando no she isn't utiliza en el pronombre que utilizaron en la pregunta el verbo to be que utilizaron en la pregunta se utiliza en la respuesta y si es negativa sea se niega dos veces al principio y al fin no ok bueno ahora viene la parte interesante porque no vemos la historia porque no es día de historia mi amor todavía no vamos tan avanzados sí a ver a ver a ver los voy a poner a pensar open your english notebook please abrimos tu cuaderno o tu libreta por favor right now y te escribimos vamos first day primero vamos a escribir la fecha everybody todos quiero verlos escribiendo ok prendemos la cámara los que la tienen apagado bueno en vocabulario nuestra john 16 casi no se ve 2021 permíteme mi amor apenas voy iniciando voy a agrandarlo y le voy a poner de color negro permíteme ok ya está ya lo amplié chicos ya lo puse de color negro para que sea más fácil para ustedes ok wednesday john 16 2021 aquí está la fecha luego tema cuál es el tema o sápte vocabulario no no es vocabulario tappic es cuestión impresión progresif cuestiones preguntas en present progresif double s con doble s ok y vamos a ir haciendo las preguntas number one topic es el tema topic cuestiones en present progresif ese es el tema de hoy preguntas en presente progresivo ok vamos aaron you have to write no se queden por favor muy bien bueno yo ya les dije que para hacer una pregunta en presente progresivo necesito un verbo to be conjugado también necesito un pronombre voy a utilizar el de él qué pronombre es para él jessica he he very good y si utilizo yo el pronombre he el verbo conjugado el verbo to be conjugado sería para este pronombre cuál am is or ¿Cómo que are? Is he o puede ser she, is he, está él o ella. Singing, cantando, le vamos a poner dos respuestas. Supongamos que sí está cantando, le voy a poner yes, yes que he o she is. Sí, sí está cantando, él o ella. Pero sí quiero decir que no está cantando, no, he isn't. Ahorita lo van a hacer ustedes, no, he isn't o no, she isn't. Dependiendo el pronombre que estoy utilizando. Si estoy utilizando la pregunta he, voy a contestar con he. Si estoy utilizando she, escribo she en las respuestas. Jessica, por favor, Ray, les recuerdo, traten de acosarse temprano, por favor, para que al otro día puedan levantarse con ganas, ¿ok? Bien descansados, con la pila arriba. Okay. Ray number one. Is he or she singing? Yes, he or she is. Or no, he or she isn't. Vamos con otra. Vamos con la que le corresponde a you. Are you, estás tú, are you singing? ¿Estás tú cantando? Sí, sí estás cantando, vamos a escribir. Yes. I am. Sí, sí estoy cantando. Y si no estás cantando, no, I, not. No, no estoy cantando. Copy, please. Ya tenemos dos ejemplos de pregunta. Con he, con she y con you. Estamos en presente progresivo, una acción que se está desarrollando en este momento. Gerardo, are you writing? Yes or not? Yes. Excellent. Necesito que me mandes evidencia de tu trabajo ya que no se puede prender tu cámara. Necesito que me mandes foto de tu actividad para tomártelo en cuenta, por favor. Gracias. 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 Esto lo debemos de copiar, ¿verdad? Yes. Quickly, porque vamos a ir con la actividad del libro, por favor. Nice letters, letras bien hechas. Don't forget to write date. No olvides escribir la fecha. Excellent. I want to see the sticker on the screen, please. Very good, Jare. Don't forget. No olviden poner el sticker de la manita arriba cuando terminen para que yo me dé cuenta quiénes están escribiendo aún. ¿Por qué en la segunda pregunta le puso uno en lugar del dos? Ay, sorry. Sí, número dos. It's okay. Thank you. Thank you. Emiliano, where are you? I can see you. Emiliano. Are you writing? ¿Estás escribiendo, Emiliano? ¿Ya terminaste? ¿Do you finish? Ok. Ya terminé. Thank you. ¿Do you finish? Excellent. Well done. Excellent. Only one minute. Un minuto más, chicos. Yo terminé, maestra. Excellent. Good job. Sticker finish. Ya les dije que me pongan el sticker de la manita arriba para que yo pueda ver. No lo quiten hasta que pasamos a la siguiente actividad. Finish. Excellent. Thank you, Gerardo, Estefanía, Aarón, Emiliano, Isabela, Freddy. What about Lupita and Naomi and Jessica? Are you writing? Yes. Yes? ¿Están escribiendo Naomi, Jessica y Lupita? Love your head. Yo ya había terminado. Excellent. Jessica, do you finish? Yes. Yes. Jessica, move your head. Do you finish? Yes or not? Yes? Thank you. Lupita, what about you? Do you finish? Move your head. Mueva su cabecita, Cece. Not yet? Okay. I'm waiting for you. Vamos a esperar tantito a Lupita, por favor. Y ahorita continuamos. Okay. Open the student's book, please. Page 99. Página 99 de su libro del estudiante. Puedes repetir. Okay, Lupita. Puedes repetir la indicación, Isabela? Open the student's book, please. Page 99. Open the student's book, page 99. Please? Please? Thank you. Excellent. Now, allá voy. ¿Teacharán al estudiante o el workbook? Let's work now with the student's book, please. Page 99. Página 99 de su libro de color del estudiante. I'm going. Welcome. De nada, nena. I'm going. Allá voy. No, it's a new teacher. 99. Yes. Noventa y nueve. You have to. Listen. Okay. Nobody have got. Nobody have got one question about the present progressive questions. An interrogative for nobody. Hasta ahorita nadie tiene ninguna duda acerca de cómo somos las preguntas en presente progresivo con el verbo to be. Nadie. Ya se saben bien los pronombres, se saben bien con que el verbo to be conjugado. Ok, el vocabulario. Ok, el vocabulario. Vamos a trabajar entonces. You have to listen. The activity 10. Ok. ¿Puedo tomar agua? Perdón, Gerardo. Que sí puedo tomar agua. Can I drink water? Dígalo, por favor. Can I drink water? Can I drink water, teacher, please? Yes. It's okay. Go. Silenciamos. Vaya y regrese, por favor. Ok, activity 10. Listen in circles, then ask and answer. Vas a ver primero las imágenes. One, two, three, four, five pictures. Cinco imágenes. Ok. After that, you have to start to read the questions. Then you have to circle only the correct answers. You have got, Aaron, two answers. You have to circle only the correct answer. Solo vas a encerrar la respuesta correcta del lado derecho, Aarón, de cada pregunta. Solo la correcta. Tienes dos opciones. Ok, listen. Two times. Se los voy a poner dos veces. Y la extra. One. One. Two. Three. La 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Qué terrible! Ok, escuchen, chicos y chicas Tienes que escuchar de nuevo Ahora, Freddy A ver, permítanme Freddy, desde hace ratito y desde ayer Estás escribiendo en la pantalla, mi amor No lo hagas, por favor, ¿ok? Luego les voy a dar un día Este, unos minutos Para que puedan hacerlo, ¿ok? ¿Te parece? Gracias Ok, bueno A ver, escuchen Van a volver a escuchar el Audio Y van a ir leyendo las preguntas Por ejemplo, número uno Escuchas un piano y la número uno dice ¿Estás jugando el piano rápidamente? Sí, sí ¿O no? Sí Listen again Va la última vez, Aarón Yo la asumí Ya para eso, ya escucharon la primera vez Va la segunda Listen Breathe Breathe Four Gerardo, pon atención y ves haciendo la actividad que la número cinco te la voy a dar a ti Five ay Dios es terrible hey listen to me the boys sing so terrible but with feeling ok no tiene voz el niño para cantar así una voz bonita pero tiene sentimientos y tiene Tiene ganas de cantar. Eso es lo importante, ¿ok? Tiché, ese niño canta más feo que yo. Oye, te estoy diciendo, no tiene una voz muy bonita, pero tiene sentimiento, tiene ganas de cantar, ¿ok? Vamos a ver, chicos. Number one is for Aaron. Number two is for Lupita. Number three is for Freddy. Number four for Emiliano. And number five for Gerardo. Si alguien de ellos no puede, escúchenme. Si alguien de ellos no puede responder, Aaron, si no la tú quieras, entonces te pides ayuda a alguno de las niñas que no le di participación. Por ejemplo, Naomi, Yaretsi, Jessica, Estefanía, Isabela. ¿Estás bien? ¿Sí? Vamos a empezar. Empezamos a leer la pregunta y la respuesta, Aaron. Empiezas a leer la pregunta y me das la respuesta. Let's go, Aaron. Vamos, Aaron. Number one. Is he... Is he... Más fuerte, Aaron. Que te escuchen tus compañeros. Is he... Yes? Is he... Playing... Playing... Playing the piano quickly... Playing the piano quickly... Yes? Yes? Or no? Yes? Yes? Y qué más? He... Me... Is. Very good. Thank you very much, Aaron. Well done. Bien hecho, Aaron. Silenciamos. Number two, please. Yes, Lupita. Come on. Is... Si... Eating... A cookie. Silenciamos, por favor. Me... Otra vez, Lupita. Is she eating a cookie? Is she eating a cookie? Loudly. Loudly. Ok. What is the answer? Yes, she is. Yes, she is. Very good. Yes, she is. Muy bien. Estoy ya comiendo una galleta ruidosamente. Yes, she is. Hasta acá escuché crujir la galleta. Number three, please, Freddy. Freddy. ¿Dónde muestra? Hay que leer la tres y me dar la respuesta, por favor. Is he drinking loudly? Loudly. Loudly. Ok. ¿Está él bebiendo fuertemente? Yes. Yes, he is. Or no, he isn't. Yes, he is. Very good. Well done. Bien hecho. Number four, please. Emiliano. Emiliano. Emiliano, number four, please. Where is Emiliano? Uh oh. Ok, Naomi. Number four, please. Is, is she dancing quickly? Yes. Tell me the answer, please. No, she isn't. Excellent. No, she isn't. Escuchamos una música muy tranquila. La niña no podía estar bailando rápidamente. Ok. Va acorde de la canción. Thank you. Well done, Naomi. Number five, Gerardo, please. Question and answer. Gerardo. Silenciamos, por favor. Gerardo. Gerardo. Ay Gerardito, así como vamos a aprender Gerardito, si no quiere participar y si se desaparece. Qué barbaridad. Vamos con. Gerardito. Gerardito. Gerardi transmitió. DPI очень��地方. Is he singing terribly? Terrible? Terribly? Terribbly? Is he singing terribly? Yes, he- Yes. Yes, he. Yes. Yes, he is. No, wonderful. No, beautiful. No? Oh. Oh. terrible ok pero canta con sentimiento con ganas de cantar él es feliz eso es importante que él se sienta feliz ok ok estas son sus respuestas por favor revísenlas bien hecho déjenme ver quién más quiere entrar tenemos aquí problema con Gerardo este ya va a ingresar de nuevo listen and read and write activity 11 actividad 11 por favor chicos ya es que se me trabó ok Gerardo vamos a la actividad 11 le manda fotos a ratito Gerardo por favor de las actividades por favor no lo olvide para tomarle su participación ok ok this is the text about 11 vamos a ver you have to listen van a escuchar por favor si dice así listen and read and write vamos a escuchar este pequeño texto dear grandma and grandpa ¿qué pasó Freddy? who is speaking? ¿quién está hablando? Freddy? yo he escuché ah Jesse dime si si es que ya les he dicho tenemos que trabajar las cuatro habilidades escuchar hablarlo escribirlo pronunciarlo leerlo y comprenderlo nada más ok todas las actividades son basadas en eso mi amor seguimos dice vas a escuchar este audio porque después vas a hacerte estas preguntas si vas a contestar y qué creen eso lo van a hacer ustedes solitos y quiero ver quién sí y quién no está comprendiendo el tema ¿sí? por favor listen listen again escuchen de nuevo porque ahorita lo voy a leer dear grandma and grandpa we're at the beach it's sunny and hot I'm drinking juice and reading a book quietly Tim's sleeping and dad's playing the violin he's playing very loudly mom isn't here she's running slowly on the beach I can see her now she's waving we're all having fun please come next time Tracy excelente este texto es acerca de una niña que se llama Tracy ok ella está escribiendo algo que le sucedió o que vivió con su familia empezamos a leer por favor todos ponen el dedito en la primera palabra y van siguiendo la lectura conmigo dice dear grandma and grandpa va dirigido a su abuelita y a su abuelito dear grandma and grandpa y luego abajo we're at the beach it's sunny and it's sunny and hot I'm drinking juice and reading a book quietly Tim's sleeping and dad's playing the violin he's playing very loudly mom isn't here mom isn't here she's running slowly on the beach I can see her now she's waving we're all having fun please come next time crazy a quien extraña a ella Lupita ella extraña a alguien a quien extraña Lupita a quien no te digo Lupita más fuerte louder Tracy extraña a su abuela y a su abuelito y al final de la tarjeta postal o de la foto le dice please come next time por favor ven con nosotros o vengan la próxima vez con nosotros ok bueno se los voy a leer más con calma y les voy a dar la explicación dice dear grandma y grandpa querida abuela y abuelo we're at the beach estamos en la playa it's sunny and hot está soleado y caluroso I'm drinking a juice estoy tomando un jugo and reading a book quietly y leyendo un libro tranquilamente Tim's sleeping Tim está dormido durmiendo perdón and dad's playing the violin y mi papá tocando el violín he's playing very loudly lo toca muy fuertemente mom isn't here mamá no está aquí she's running slowly on the beach está corriendo en la playa I can see her now la veo ahora she's waving nos está saludando we're all having fun tenemos un tiempo hermoso o maravilloso please come next time por favor vengan con nosotros la próxima vez Tracy atentamente Tracy y te vienen cuatro preguntas la primera es what is Tracy doing que está haciendo Tracy she's no me diga stop be quiet no me digan no den las respuestas tú le vas a escribir ahí ahí vienen las respuestas dentro del texto luego dice it's team playing volleyball está team jugando volleyball no tarará tarará he's dicen que no y luego dicen lo que sí está haciendo en la tres what is that doing que está haciendo mi papá he's y ahí escriben lo que está haciendo papá for is mom running quickly on the beach está mamá corriendo quickly rápidamente no tarará tarará she's running ta 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 ok ya deben de saber escribir el vocabulario bueno me lo mandan por whatsapp personal personal no al grupo ok nuestra ¿cuál es la segunda pregunta la primera pregunta que está haciendo Tracy ahí dice en el pequeño texto lo que está haciendo la segunda todo es presente progresivo no me den las respuestas la segunda la segunda está team jugando volleyball playing ya sabe qué significa jugar y volleyball está en español ok no olviden de escribir los pronombres el verbo to be ok en las respuestas cortas en las largas tienen que decir lo que está haciendo el personaje o la persona de quien se habla ok that's all for today aquí tengo ya su asistencia y me mandan su trabajo por favor quiero ver cómo lo hace cada uno de ustedes y si de verdad la entendieron y si de verdad no 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 Gracias.